Bueno, mi nombre es Edwin, Oscar, Mejía, Roldán Buenos días, mi nombre es Rocío Hola, mi nombre es Somos la familia Mejía, Honorio Hemos aprendido He aprendido más que nada Llevar a mi familia Escuchar y Una parte que es importante Como familia, dialogar No al maltrato a la niñez porque Tenemos que tenerle paciencia Y tenemos que hablarle con amor a los niños No jalarle El oído, pegarle, no, hablarle con amor Y con cariño y con respecto Me gusta estudiar En aportes, agradezco A los profesores de aportes porque Me han enseñado a ser Responsable y a tener Confianza con mi familia A ver, una de las Campañas de aportes que nos Ha brindado es la campaña Bueno, mi familia, que es mi familia Primero, que nos ha ayudado O que me ha ayudado, digamos A sentirme más unido A mi familia y también Mi esposa y mi hijo A sentirse como familia Me han gustado Mucho las campañas Acá, fuera de mi casa He pegado el cartel Del año pasado De la campaña contra El abuso sexual infantil Y el lema es Te escuchamos Te creemos Ni con regalos Me callarás Si viene un extraño Y les da un regalo Digan no Y si les lleva Aunque digan no Pidan ayuda Niñas y niñas Del Pelú Mi mensaje Para todos los padres Que, bueno En la casa Lo corto Digamos No quita lo valiente Ni tampoco Al apoyar a la familia Apoyar a la esposa Más que nada Con los que hacer Es el hogar Ahora estoy más unido Con mi pareja Mi pareja también viene Lo que yo no sabía Él me enseñaba Así trataba Muchamente Enseñarnos Y enseñar al bebé Y cuando Unos señores Vienen Y nos dicen algo Diles a tu papá Que llaman a la Municipalidad De Muna Y Comisaría También Que protegen A las niñas Y niños Del Pelú Mi nombre es Jorge Gustavo Adrián Ayala Mi nombre es Rocío Mejía Figueroa Mi nombre es Renato Gustavo De la Mejía Antes uno era Más renegón No tenía mucha tolerancia Un paciente Con los hijos A veces gritabas No sabía controlar Mucho Mis emociones Tal vez Muy rápido Nos alteramos Me ha encantado Los talleres de deportes Mucho me ha encantado A mi hijo también Le dio bastante Porque se puso Más desenvuelto Más Entró más en confianza Y también Él nos ha aprendido De los tips Sobre el uso de internet Y también que El internet No es una fuente confiable El cambio Que he visto De mi esposo Es Que ahora se dedica Más a nosotros Su familia Tiene más tiempo Un tiempo de calidad Que antes no lo teníamos Y nos he hecho Unas maquetas Para saber Dónde ¿Dónde debemos ir Cuando sufrimos Violencia Infantil? Podemos ir Por ejemplo A la de Muna A la jueza de paz Y a la policía Y nos han dado esto Para que tengamos Sus números Para que cuando Sufrimos alguna violencia Llamemos estos números Quiero dejar un mensaje A todos los Padres de familia Que siempre Hay que complementar A la esposa En las labores domésticas Apoyarlos Decirle a todas las mamis Que tengamos mucha paciencia Con nuestros hijos Y mucho amor Con amor Se cría a los hijos Con una disciplina positiva Estoy muy agradecido Con aportes Muy 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 agradecido Súmate a la hinchada Del buen trato Para ganarle a la violencia Súmate a la hinchada Del buen trato Para ganarle A la violencia No Yo no era Yo no era O sea así Sino era diferente Llevaba una idea De lo que Nos han Yo me he criado De esa forma Pero ahora me siento Ya diferente No debe ser así Sino Deberíamos cambiar Ser mejores Y el día que Hablaron de los niños Ahí para que Profesora Empecé a llorar Porque A veces soy tan Como si A un profesor Lo gritaba A mi hijo Lo gritaba A veces mi hijo Me decía Mamá ¿Por qué tanto me gritas? A veces yo lloraba ¿Por qué soy así? Pero ese día Que ustedes hablaron De los niños Que no debe ser así Desde el momento Que cayó mi lágrima Profesora Desde ahí Ya no lo grito Como antes Ya profesora Gracias a ustedes Y gracias a Dios Que de verdad Me han ayudado Bastante en eso Profesora Porque es de verdad Aunque mis hermanos Me decían ¿Qué le estás gritando? Pero no Igual seguía Aguantaba una semana De ahí media vuelta Le gritaba Pero desde el momento Que ustedes hablaron De los niños Como debe ser Desde ahí Profesora Mi hijito Ya no lo grito El cambio que me dio Es haber Dar un poco más De tiempo a mi hijo Los pequeños Que tengo dos hijos Porque hace bastante Trabajar Había cansado Y no No lo daba tiempo A mi hijo Me ha generado A comprender Que o sea Saber escuchar A mis hijos Que mi esposa Y mejor Porque a veces Por más cansado Que llegue al trabajo Ahora lo dedico De tiempo He logrado también Que ellos A veces Cuando yo llego Mi hijo No me conversan Me dicen las cosas Que ha hecho Porque más antes No lo escuchaba A veces No, miren Mi cambio mío Ha sido En mi familia Mejor dicho Mi familia Por ejemplo Yo a veces Renegaba con mis hijos Y así Y a veces Les gritaba Pero como dice Gracias a ustedes Gracias a las organizaciones Que nos han dado Y ahí He cambiado Sí, he cambiado bastante Mi esposo También ha cambiado bastante Porque él cuando llegaba De la chacra Llegaba cansado Era muy poco Porque hacía Casas Pero ahora no Ahora lo primero Que llega es A sus hijos Cómo les ha ido Qué tal han hecho clase Cómo se han portado Gracias a ustedes Gracias a Porte Estamos aprendiendo Adelante Yo sí veo Un cambio bastante En mi familia Hasta mis hijos Que han cambiado